Entonces, lo de George, yo lo aprendí en un libro que se llama La mente nueva del emperador de Roger Perros. Él habla de esas cuestiones en el principio de hablando de que las cosas se pueden hacer de distintas formas y la computación, la computabilidad no puede explicar el universo en sí mismo porque hay cuestiones en el universo que no son computables. Por ejemplo, los números primos, el número pi, la cuestión de cuánto puedes dividir algo. O sea, ese tipo de cosas no se pueden computar porque no pueden entrar en una computadora. Yo, por ejemplo, esa es la fuente donde me enteré de esa historia, ¿no? Entonces, prácticamente, yo ese tipo de historias curiosas me entero leyendo. Leo bastante, leo novelas de ciencia ficción bastante. Creo que tú también tienes bastantes libros atrás. Pero yo también nada más no se ve, pero tengo también bastantes libros. Nada más no se ve por el monitor. Y otro libro que tengo acá. Pero todos esos libros, la mayoría los he leído. Los únicos que no he leído es que tengo ahí en espera son los de arriba, el último ramo de aquí arriba. Pero todos los de abajo ya los he leído. Entonces, es como me informo. Prácticamente, cuestiones de ciencia ficción, cuestiones de libros, no tanto de ciencia ficción, pero científicos. Hay bastantes que me interesan. Sobre todo, yo soy fanático de Roger Perl, porque es un enemigo de la inteligencia artificial. Él habla de que la inteligencia artificial no puede ser creada con computadoras, porque hay temas cuánticos detrás del cerebro. De hecho, hasta tuvo unos ataques del calor de la inteligencia artificial diciendo, no, tú estás equivocado. Pero lo que voy es eso. Para informarte, leyendo, leyendo. Porque a veces estás leyendo, sobre todo, hay un libro muy buenísimo, que es una novela, que no tiene ni siquiera que ver con programación. Pero la lógica que está detrás, que, bueno, toda la cuestión de Sherlock Holmes, por ejemplo, la deducción. Pero hay un libro que sigue la nueva tendencia de Sherlock Holmes, una saga de, los libros se llaman, este, el primero es que se llaman diferente a cada libro. Sé lo que estás pensando de John Berdon. John Berdon es un novelista que empezó ya tarde, se dice que tarde, 60 años, y empezó a tener un boom. Sus libros son movimentados a Sherlock Holmes, pero esos libros te hacen cuestionarte muchas cosas. Y de repente, a mí me ayuda bastante, se les llama historias negras. Me ayuda bastante leer ese tipo de libros como para deducir, deducir, ah, ok, entonces esto te ayuda bastante. Y entonces yo realmente vivo de libros, lo paso leyendo libros, he leído muchísimas, yo creo que, por lo menos los libros más clásicos, la mayoría sí los he leído, o sea, es cuestión de eso. Pero sí soy muy fanático de la ciencia ficción, todo lo que es Isaac Asimov, eso soy fanático. Perfecto. Fundación, el retorno a la fundación, todo eso. Sí, claro, yo robot. Yo robot, sí. Qué interesante respuesta, porque nunca nos lo habían dado, es como leer otras cosas que no sean de programación. Este libro de La Mente Nueva del Emperador es uno de mis libros favoritos de la vida. Me costó muchísimo leerlo. Son como 600 páginas o 400. Y es complejo, es complejo. Es complejo. Sí, lo recomiendo mucho. Creo que eres la primera persona que conozco, aparte de mí, que también lo leyó. Lo he recomendado muchísimo a todos, y todos me tiran de loco. Este, este, que voy a leer ahora de Roger Penrose. El camino a la realidad. Sí, pero... Sí, 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 está loco, está loco. Para los que no conozcan a Roger Penrose, yo lo considero el archienemigo de... Bueno, el exarchienemigo de Hawkins, porque se daban sus buenos agarrones, ¿no? O sea, es un científico del nivel de Hawkins que tenía ideas que no concordaban mucho con los de Hawkins, ¿no? Y entonces se daban sus agarrones. Y también pueden ver a Roger Penrose en la película de... La teoría del todo. Sí, ahí sale. Que era el director de tesis de Hawkins, justamente. Así es. De hecho, ellos trabajaron juntos en una tesis. Creo que es de los agujeros negros. Sí, exacto. Sí, o sea, es un científico del nivel de Hawkins con ideas diferentes a las de él, ¿no? Entonces es de las pocas personas que le pueden decir a Hawkins que está imbécil, Penrose, ¿no? Y tiene algunas cosas muy interesantes en matemáticas, como por ejemplo la teselación de Penrose. O sea, es un maestro. Este libro de la mente nueva del emperador me gusta mucho porque te da un viaje desde la filosofía de la ciencia hasta la física cuántica, ¿no? O sea, empieza diciéndote la naturaleza del conocimiento, la naturaleza de las teorías, la naturaleza de las matemáticas, de la computación, como tú dijiste, la conciencia. Y luego termina con la propia... Justo él lo dice en el principio del libro. Lo que te voy a decir son conjeturas porque creo yo que la inteligencia artificial fuerte no puede existir, ¿no? No puede existir. Un muy buen argumento que se los recomiendo mucho para que no se dejen engañar por Elon Musk y gente así. Y Alex está riendo de mí porque es fan de Elon Musk. No, no, no. Está muy bueno porque te da bases físicas, ¿no? Y te da bases físicas y lógicas. Y ese libro menciona muchísimas de las cosas que las personas que nos dedicamos a programar deberían aprender, ¿no? Como lo dijo Héctor, menciona... Curiosamente, Héctor, yo no me acuerdo de la parte en la que habla de George. Me acuerdo mucho de la parte en la que habla de Turing y la que te dice, sí, mira, Turing diseñó las máquinas de Turing y se pueden hacer programas y te pone una nota de tres páginas que trae un programa. Ajá, uno, cero, sí. Seminario de no sé qué hacer. Y entonces dice, sí, es facilísimo. Mira, y te pone así el programa. Ajá. Y lo chistoso es que el libro comienza diciéndote, esto es como para... Esto no está nada difícil de entender, es para gente que no sabe nada, ¿no? Y leyendo el libro es como, sí, claro, me lo está diciendo alguien con un IQ de no sé cuánto, ¿no? De hecho, hace énfasis bastante cuando pone fórmulas. No importa que no lo entiendas. Sí, sí, exacto. Entonces, a todos los que están aquí, si no lo han leído, es un libro... Yo creo que es un libro fundamental para los programadores. Toca todos los puntos que debes de saber. O sea, yo creo que sí toca todos los puntos que debes de saber como programador. No los toca a profundidad, pero después te puedes meter tú si quieres, ¿no? Porque, como dijo Héctor, ¿no? Menciona la escuela imperativa que es la de Turín. Menciona la escuela lógica que es la de Church. Y te dice por qué no puede haber... Inteligencia artificial. Sí, o el problema de lo que tú dijiste, ¿no? El Chendous Problem. Ajá, Chendous Problem. El décimo problema de Hilbert, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho ese libro. Échécenlo. Y si pueden, otros de Penrose. Yo tenía por aquí uno también. Pero Penrose se clavó muchísimo en ese tema, ¿no? En el tema de la mente. Sí, de la mente. Entonces, si pueden leer a Penrose, échenle y después investigar los temas que habla, porque obviamente no va a tocar los temas a profundidad, ¿no? Otra, la última cosa que quiero decir sobre él es... Yo creo que Penrose era creyente, o sea, era creyente. Él le da uno de los pocos argumentos científicos fuertes. El alma. Dice... Ajá, de Dios, ¿no? También. No sé si te acuerdas del dibujito que tiene un fantasmita que está por ahí que dice que las posibilidades de que el universo exista como tal son tan pequeñas que lo más probable para él... Ajá, exactamente, para él es que alguien lo haya hecho, ¿no? Y tiene como un fantasmita picándole a un puntito en un superespacio. Sí, de hecho, también defiende mucho el concepto del alma, ¿no? De más bien, no el alma como religiosa, sino como la conciencia que queda por un lado, en algún lado. Eso no lo he escuchado, pero, digo, me acuerdo de ese argumento, pero a lo mejor en otro libro, porque, como dijo Héctor, una de las conclusiones, pero para leer el libro lo tienen que... para entenderlo lo tienen que leer el libro, una de sus conclusiones es que en el cerebro sucede un proceso que rompe las leyes de la física como las conocemos, ¿no? Y si son, como muchos programadores, les gustan las ciencias, la física y la... en general, yo creo que ya se hicieron esta pregunta, ¿no? De si existe realmente libre albedrío, ¿no? Ah, eso también se habla mucho. Exactamente. Penrose la trata, pero la trata desde su punto científico y claro que da la advertencia de que es este... son algunas de sus cosas son especulaciones, ¿no? Especulaciones. Pero léanse ese libro si pueden. Me da... Te digo, eres la primera persona que encuentro que lo leyó aparte de mí. Está muy bueno. No sé quién me lo recomendó. Ah, me lo obligó. Intentó obligarme al maestro de la universidad a obligarme a leerlo. No le hice caso hasta años después. Dije, voy a leer este libro que se veía interesante. Y ahí quedaste. Exacto. Bueno, y luego... El otro libro que recomendaste, ¿quién es el autor? ¿Cuál era el otro? No me acordé. ¿Sé lo que estás pensando? Ah, sé lo que estás pensando. Se llama John Verdon. John Verdon. Bueno, John Verdon, sé lo que estás pensando. Sí, esa es una novela. Perfecto. Héctor, lo voy a poner aquí. Sí, claro. Y bueno, pues creo que contestaste la pregunta de... Bueno, lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!